El gobernador Jesús Reina aseguró que en los próximos días entregará de manera detallada las cifras de la deuda que tiene el Estado de Michoacán, tras la afirmación de Carlos Río, secretario de Finanzas, que el monto asciende a más de 25 mil millones de pesos. En un par de días vamos a conocer por conducto de ustedes con exactitud, cuáles son las cifras que son las mismas, únicamente que se refieren a momentos diferentes y se refieren a circunstancias diferentes. Afirmó que la deuda ha disminuido de manera notable en los últimos meses tras algunos pagos efectuados. El gobierno del Estado el año pasado por recursos propios hizo un gran esfuerzo por pagar y pagó el mandatario señaló lo anterior tras asistir este viernes a la firma de convenio en materia forestal entre el gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.